Llegó un día abajo a San Juan Ya había estado en Nueva York Ya no hablaba en español Y en inglés era un fatal Todo lo encontraba mal Y extraña guapo de hispanos Tengo trabajo muy urbano De comprar en la maquillota Y ahora voy a vivir con letras Como el sargento americano Chalcita para mi gente Para que la goce Ya no mencioné el balde Pues partió con su dinarca Y ahora habla de la llarca Ya no te gusta, ok Habla mucho de San Juan Este íbaro provano ¿Quién lo diría, mis panas? Con extraños disparates Que donde te perdaste Tiene acento americano ¡Un grito! Y ese íbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún lleve consigo Los recuerdos de por vida Cuando tú viajas querida Con esfuerzos abrumanos Le bendigo entre sus manos Pequeñitas y chipeas Y un palamancha y neos Tiene acento americano ¡Un grito más fuerte! ¡Un grito más fuerte! Ese íbaro provano ¿Quién lo diría, mis panas? Con extraños disparates El que aún te perdaste Tiene acento americano En el 20 de enero Las corrales ¿Dónde está Cincelero? Y ese íbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún lleve consigo Los recuerdos de por vida Cuando tú viajas queridas Con esfuerzos abrumanos Le bendigo entre sus manos Pequeñitas y chipeas Y un palamancha y neos Tiene acento americano Para que sepan que sin cerejos Si hay talento Y de toda clase Gracias Cincelero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!